Cesar Ali Romero Guardado, director del Redi Puerto Vallarta, informó que a más de cinco meses de haberse inaugurado este espacio, cerca de 500 personas ya cuentan con su registro y así poder utilizar las instalaciones para trabajar, realizar eventos o tomar capacitaciones de manera gratuita. En este sentido mencionó que este lugar tiene una afluencia promedio de 40 a 45 personas por día, sobre todo son empresarios, alumnos, emprendedores y consultores quienes aprovechan las instalaciones para poder trabajar, por lo que reservan salas de juntas o cualquier otra área ya sea para tomar cursos o capacitaciones o bien la realización de eventos que comúnmente lo hacen las cámaras empresariales de Puerto Vallarta. Redi es un espacio abierto, completamente gratuito, donde nosotros ofrecemos tres cosas. Primero, instalaciones para que tú estés a gusto trabajando en lo que necesitas, como ir a un café de cadena, pero sin tener que pagar ni comprar el café, aunque también contamos con cafetería aquí para que puedas atenderte en esas necesidades. Tenemos salas de juntas, tenemos laboratorios digitales, tenemos laboratorios creativos, sala gaming, tenemos una ventanilla de contacto empresarial que derive de la SEDECO, todo para que tú puedas venir a trabajar, tenés tus reuniones de trabajo con tus clientes o proveedores. Lo segundo, dijo, es ofrecer capacitaciones en temas particulares, como es el manejo de software de arquitectura, facturación 4.0, liderazgo, motivación, diseño empresarial, lenguajes de programación, entre otros, de manera gratuita. Y el tercero ofrece programas, por ejemplo, el de Red Impulsa y Red Inspira. Por lo que si una persona necesita las instalaciones de este lugar, puede acudir al Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, ya que ahí se encuentra el Redi. Se le dará su registro para así reservar las salas de juntas, los salones grandes o pasillos si es que quieren realizar algún evento para 40 o 50 personas. Entonces, solamente estamos esperando que la gente venga y aproveche estos espacios que son para ustedes. Redi Puerto Vallarta comenzó a operar en abril, al inaugurarse por el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, y tiene como objetivo impulsar el emprendimiento en la región Costa Sierra Occidental, principalmente proyectos con enfoque de hospitalidad, servicios turísticos y de preparación de alimentos, así como comercio al por menor, actividades agrícolas, pesca, entre otros. Este espacio se ubica en Avenida Paseo de las Flores, número 505, Colonia Villa Las Flores, dentro del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con imágenes de Alicio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.